Hay que pagar una multa a las empresas y hay que retirar con costo al parque lo que tenga que ser y regresarles intactos sus fierros y sus cables. Entonces, ¿quién va a pagar por esto? Va a pagar el parque metropolitano por los escasos recursos que tiene. ¿Hay alguna cantidad? No, no es esa parte. Era como un porcentaje. No lo tengo ahorita fresco, pero sí hay una multa. Regidor, en ambos casos, tanto de la cafetería como de las pantallas, son procedimientos que no se han hecho correctamente o que hay ahí a lo mejor alguna situación. ¿Le está faltando asesoría o acompañamiento jurídico al consejo? ¿No conocen los procesos? Sí, mira, yo creo y lo he vivido yo un tanto como ciudadano, que ahora estoy como funcionario público, que te encuentras con normatividades y con reglamentos a los que no estás acostumbrado. Yo creo que eso les pasó mucho en el consejo. Están acostumbrados a una visión empresarial en donde ellos toman las decisiones y a lo mejor creen que por la premura tienen que hacerlo de manera inmediata sin consultar, sin analizar bases legales. Entonces, yo creo que sí, falta mucho más análisis y formalidad en las reuniones de consejo. ¿Es correcto el perfil que tiene el consejo del parque metropolitano? El síndico Medina Plasencia decía que tiene un perfil más político que social, refiriéndose a los consejeros ciudadanos. Yo no lo veo tampoco político, yo lo veo empresarial. Yo creo que lo correcto sería para la sociedad del municipio en su conjunto que pudiera nivelarse para el futuro consejo, que estuvieran incluidos actores sociales, que hubiera gente, por qué no, de la política y que hubiera también del sector empresarial, pero sí que estuviera nivelado y sobre todo que hubiera un respaldo jurídico para tomar este tipo de decisiones en base a algo sólido. ¿Se supone que en los consejos, bueno, en todos los consejos ciudadanos, debe haber un enlace de la administración municipal? ¿Tú sabes si existe? O sea, que deben de estar en acompañamiento, sobre todo por temas jurídicos. No hay un enlace como tal. Están en comunicación el director y el secretario de ayuntamiento. Cuando lo solicite expresamente el director, no porque sea responsabilidad propia del secretario de ayuntamiento, porque hay que entender que es una paramunicipal, entonces no depende ni recibe instrucciones propias de parte del ayuntamiento.